Lo llamaban el parque satánico, considerado uno de los lugares más peligrosos de El Salvador durante décadas, ahora es un símbolo de paz para sus habitantes. Y desde la limpia de pandilleros que llevó a cabo el gobierno de El Salvador en la zona de La Campanera, en la comunidad de Soipango, ya se respiran aires de paz. Y hasta en un parque en donde los delincuentes asesinaban a rivales y hasta realizaban ritos satánicos, ahora reina la tranquilidad. Iván Manzano nos tiene toda la historia. La película La Vida Loca, filmada en 2008, registra la vida de los pandilleros en la colonia La Campanera, ubicada en Soiapango, El Salvador. Su sinónimo fue muerte. El nivel de violencia era tal que el director de la obra, Cristian Poveda, terminó asesinado por los mismos pandilleros. No había día que no hubiera balatera. Por la violencia que se vivía, la gente abandonaba sus casas, los pandilleros las tomaban y las llamaban casas destroyers. Es donde los mareros planificaban sus fechorías. En las casas destroyer y en los parques, los pandilleros también asesinaban y hasta practicaban ritos satánicos. Ellos saben a qué le decían a los demonios invocados para que los protegieran. Hoy el gobierno ha encarcelado a más de 70 mil pandilleros, entre ellos todos los de La Campanera. Y se han recuperado y remodelado los parques como parte de un plan piloto que se aplicará a nivel nacional. Sabemos de que sin seguridad el desarrollo urbano no puede existir en una comunidad. Un parque no tiene su función principal, que es que sea un espacio público para la familia, para los hijos, para los padres, para convivir. Los tiempos de extorsión y asesinato terminaron. La cifra de homicidios se ha reducido casi a cero. Era bien tremendo. Y me han asustado, los pobres muchachos andaban pero mal, pero gracias a Dios ahora ya hay recuperado. Todo casi está recuperado. Estos pasajes ya no son recorridos por jóvenes en malos pasos. En La Campanera ahora hay paz, murales artísticos e inspiracionales. Y los niños juegan en un ambiente sano. En El Salvador, Iván Manzano Noticias, Estrella TV.